Este es el estado que presenta la conocida como acera ancha de la calle Gran Vía, en la zona donde se ubica el Parque de Juegos Infantiles tras la actuación que se ha llevado a cabo. La problemática de rotura de su pavimento, provocada por las raíces de los grandes árboles de esta zona, ha llevado a la Concejalía de Hábitat Urbano a plantear una solución definitiva que ha consistido en la elevación del suelo de la zona afectada para su integración en el Parque Infantil, lo que ha permitido ampliar el área de juegos, cambiando el muro perimetral y la mejora de la accesibilidad al mismo. La primera fase de esta actuación corresponde al PFEA y ha supuesto una inversión de 10.000 euros, misma cantidad que se asignará a una segunda fase de continuación del proyecto, correspondiente al presupuesto de 2019, que incluirá el aumento de dotación de juegos en el Parque Infantil.